Ya cumplieron la consigna Escuchen lo que les digo No tengo cuentas pendientes Pero ya la traen conmigo Les dijo Iván Archivaldo Cuando estaba detenido Yo que ustedes respetaran Al cachorro de un valiente Si al principio era muy fácil Hoy se tornó diferente A ver a dónde se queda Esos que son influyentes Me fabricaron delitos Aguanto porque soy hombre La herencia en mi apellido Ahí le doy mis pormenores La regla ya están escritas Por un señor de señores Ahí va un dicho de mi tierra Agente de alto criterio No le busquen, no le muevan Que si aparece Juan Diego Allá ven ante la bolita A ver quién corre primero Me retienen porque quieren No porque deban hacerlo Ay, escuché los rumores Que andan trasnando los cuervos Y que hay gente Y que hay gente que ni duerme Que de morir tiene miedo Cuando buscando culpables Eso ya están condenados En las cuentas de mi padre Allá no existen los vallos Los que agarraron el disney Ya se mancharon las manos Ahí va un dicho de mi tierra Agente de alto criterio No le busquen, no le muevan Que si aparece Juan Diego Allá ven ante la bolita A ver quién corre primero Ándale pues Quedamos los amigos de siempre Oigan los alegres del barranco Seguritos que sí Saludos Ándale pues rápidamente Vamos a ver por ahí más cuestiones La gente del Chapo diga Seguro que sí Dice más o menos Así Vamos a ver